¿Contamos todo o no contamos todo? Camión, moto, accidente, carné, viaje, hay, no hay, contamos todo o no contamos todo. Yo soy Diego. Y yo soy Ailén. Y juntos somos... Sin rumbo. Sin rumbo. Hola, familia sin rumbo. Buenas. ¿Cuántas incógnitas en los vídeos anteriores, verdad? Que si el carné, si no hubo carné, que cómo estoy, el camión, el viaje... Bueno, vamos a explicarlo todo... Muchas, muchas, muchas cosas. Vamos a explicarlo todo poco a poco. Pues vamos a empezar por el camión. El camión al final, ya comenté por Instagram, que era la válvula secadora. Que si no nos sigues por Instagram... Mal. Mal. Válvula secadora. Estuvo con nosotros nuestro amigo Mario, echándonos una mano. Bueno, siempre digo echándonos una mano, haciéndolo él. Sí, pobrecito, se pegó una currada tremenda. Yo le eché una mano, yo le acercaba a los destornilladores y le acercaba herramienta y algún reflejo de vez en cuando. Él la reparó, él la cambió y luego tuvimos que ir a la Renault, obligatorio, paso obligatorio, porque había que reprogramar la centralita. Pero mejor... Vamos a verlo. No lo digo, lo hago como dice una amiga mía. Bueno, aquí tenemos a Mario, que ha venido a ayudarme, ya ha hecho yo lo más complicado. Ya. No, lo está haciendo del todo. Y está cambiando la puta pieza. Perdón, luego le ponemos un pito. Esta pieza que ya os la enseñé, que es esa de ahí. Hay que sacar todos esos latiguillos, que son los latiguillos del aire. Y luego sacar todo el cuerpo, poner este ahí, y volver a montar todos los latiguillos. Así que nada, vamos a dejarlo que trabaje. Porque bueno, yo en todos los vídeos digo, bueno, vendrá un mecánico a ayudarme. No, él ha venido a ponerlo. Te imaginas que está con todas las herramientas, poniendo todo y tal. Y luego dice, no, en serio, no tengo ni puta idea. Mira, está él trabajando y estamos. Uno, dos, tres, cuatro, mirando. Somos españoles. Es apoyo emocional. Y el porqué es delgado, porque escúchame, para meterte ahí, no es broma, ¿eh? Pero creo que estás apretando, ¿no? Sí, pero quería mover un poquito la roca. Más soltaño. Esto te lo tendría que arreglar el ingeniero. Que para eso tiene estudio. El ingeniero lo diseña. Él es el ingeniero. Pero aguanta, aguanta el camión, aguanta el camión. Mira, Ailén y Pablo están aguantando. Pero espérate que yo, yo le estoy sujetando a la transmisión, ¿eh? Con los pies. Y Daniela viene con las cervezas. Nosotros no paráis. No, no, claro. Es que trabajando no se pueden asumir riesgos. Claro. Bueno, vamos a beber la cervecita. Creo que es mejor si grabo, si no sale la cerveza ahí. A mí me da igual. A mí me da igual. ¿Qué, Mario, cómo lo ves? Jodido. Esto me arranca. Me arranca. No tiene nada que ver con el motor, pero no va a arrancar. Ya, ya. Me estás asustando. Pues digo, precisamente, si no tiene nada que ver con el motor. ¿Qué coño que me has cortado? Me acaba de poner ya la primera pieza. Ya está. Esto está... Esto ya a punto, caramelo. Ya, que le quedan... 16 macarrones más. 16 macarrones más. Ya, 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 ya. Solo. Pero bueno, vamos a por el siguiente. 13 y 13. Pero luego guardamela si las limpias y esas cosas. ¿Escuchaste? Joder. Dame otra cerveza, eh. Pero la vamos a volver a usar. A ver si la está limpiando pa' nada. ¿La vas a volver a usar? Claro. Sí, pero la herramienta se limpia. Claro, pero cuando acaba. No. Mira. Digo, escucho un miau. Miau. Digo. Que sí. Uy, cuánto aire se va a escuchar. Que sí. Que sí. Digo, uy, escucho un miau todo el rato. Escucho un miau todo el rato. ¿Querés que te saque un rato? Sí. Ya voy. Y me reba a Lucía de paseo. Así nos vamos de paseo. Así nos vamos de paseo. Me encanta porque estás así de repente se te ve que haces turu 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 turu. Y desaparece. Mare madre mía. ¿Y ahora los latidos dónde van? No, los tengo cogido yo ¿Puedes hacer mi energía? ¿Ahora dónde vamos a meter los tantos latidos? Vamos a ver la cerveza y verás como luego lo vemos Yo creo que lo voy a montar bien Cuando me venga la cerveza Estás pa' una boda, eh, Mario Exacto, exacto, como dice Vero En fin, porque le he dicho que eso se gira, eh Es que está grabando A ver, es que es muy importante un supervisor Pero eso hay que entenderlo Pero se pone esto ¿Para qué? Que me están mordiendo los mojitos Sí, porque le salís raro, salís así como medio posando Pero moviéndote así ¿Una qué? Se saca todos de broma y el pobre Eh, una siete, ¿vale? Por favor Por favor Va a ser mejor quitar los tornillos Sí Escucha, pasa el tornillo, el destreñador Sí Bueno, vamos a probarlo a ver si Si Mario consiguió, pobrecito Después de todas las horas Como ven, ya es de noche ¿Se ha quedado sin batería? No, que la llave Que no es la llave No reconoce la llave ¿Se tiene batería? Sí ¿Cuál es con la que normalmente arranca? Sí ¿Con esa? Sí No, con las dos Nada tenía ahí ¿Se pone la radio o algo? ¿Se pone la radio o algo? ¿Eh? Sí, igual ¿Qué te sale? ¿Eh? ¿Qué te sale? Lo mismo Bueno Y... 30 fallos más Que hay un menú que decís que se puede a lo mejor reprogramar Voy a ver Mario, ¿qué tenés? ¿Como un detector de fallos vos ahí? Para reprogramar Bueno Si funciona, es para coches Ojalá El Wynter está cogiendo Solucionado lo del camión ¿Hubo examen? ¿O no hubo examen? ¿Como estoy? ¿Cómo llevo la recuperación? Bueno ¿Cómo estoy? ¡Estupenda! Está estupenda Muy bien, por suerte Hubo examen Y aprobé Así que, ¿dónde estamos? Vamos a verlo, mirá Mirá dónde estamos ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En RM Muéstralo, muéstralo Estamos en RM, ¿por qué? Hemos venido a recoger su BMW F650GS La moto La moto Y vamos a vinilarla Vamos a vinilarla Que le han hecho cosas Que sabéis que yo vine a verla Y no os he mostrado nada Os la vamos a enseñar Las modificaciones que le han hecho aquí en RM Y la van a vinilar Porque aquí en RM también Vinilan, personalizan tu moto Sí, porque lo dijimos por Instagram Porque si no nos siguen por Instagram Mal ¿Eh? Entonces Entonces Vamos a ver cómo la vinilan Vamos a ver para que vean Cómo me queda Porque hubo que bajarla en la altura Obviamente Porque para quien no lo sepa Yo soy un tapón Mido 1.56 Soy un tapón Y obviamente hubo que bajarla Pero Pero han hecho un trabajo Excepcional Finísimo, finísimo, finísimo Así que vamos a verlo Dale ¡Vamos a verlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. A ver, Ricky está preparando otro mapamundi porque a Diego le dijo envidia y dice, a mí también me gusta el mapamundi No, pero no se lo he dicho así A mí también me gusta el mapamundi Dijo, va, va Venga, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Losing time, I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack Restlessness to hell and bath What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious Y por fin está mi moto hecha Estoy súper, hiper, mega contenta Está chocha Sí, sí, sí Tenía muchísimas ganas No puedo despedir el vídeo antes Sin decir a todos Todos, todos, todos Los que me mandaron miles de mensajes No solo por YouTube Sino por Instagram Llamadas Todo Vivencias que habían tenido también Con accidentes y que habían salido adelante Es verdad que tuve unos días muy bajita de moral Y después Y les puedo asegurar Que esos mensajes hacen mucho Así que mil gracias Y hasta acá el vídeo Vamos a mostrar un poquito Cómo llevo la moto Para que vean que es verdad Y con el vídeo de Aileen llevando su moto Nos despedimos Hasta la semana que viene ¿Vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!